Amigo, en nuestro video anterior realizamos este bastidor que te estoy presentando con sus respectivas marcas marcas que son importantes que tú aprendas a sacarlas con las bellas matemáticas para que te paga un trabajo mucho más sencillo Amigo, compañero, colega del ramo, bienvenido a un nuevo video si tú recién te estás conectando a este tu canal Herrería Castañeda te voy a informar, estamos realizando una base para tinaco estamos realizando una base que va a soportar un tinaco de capacidad de 1500 litros con material del tipo pesado esto significa que va a ser una base de PTR de 1.5x1.5 en calibre 14 déjame te doy un recorrido de lo que llevamos y realizamos esto en nuestro video anterior que te pido que tú busques precisamente en listas de reproducción con el siguiente título base para soportar tinaco de 1500 litros una vez que ya bajamos todo el material que teníamos arriba del bastidor vamos a darle la vuelta para también echarle puntos y ahora sí ya comenzar con nuestro armado de esta manera lo vamos a armar rapidísimo este video va a tardar los acostumbrados 10-12 minutos pero tú verás que quedará perfecta nuestra base de tinaco ¡Oh no! ¡No! 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 ¡No ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora ya una vez que aplicamos puntos a toda la parte interior vamos a colocar ya aquí nuestras patas que si tu corte lo tienes perfecto tú no tienes que tener problema alguno lo que vas a hacer es lo siguiente la vas a poner y le vas a aplicar un punto en la parte exterior y ahorita le ponemos la escuadra pero de momento un punto es suficiente nos vamos a apoyar ahora de nuestra escuadra número 24 para poderla a escuadrar y vamos a hacer lo siguiente le vamos a poner la escuadra de los dos lados pero solamente uno de ellos es al que le vamos a poder poner la posición correcta lo que vamos a hacer es esto le vamos a aplicar aquí el punto ponemos la escuadra y le vamos a poner el punto en la parte contraria una vez ya puesta le damos la vuelta y jalamos a donde la necesitemos vamos a aplicar nuevamente su punto por la parte interior y no soltamos hasta que se vaya el rojo listo ahora vamos a colocar la otra de las patas que son de 700 milímetros apoyamos nuevamente aquí nuestra escuadra y aplicamos el punto necesario listo ya tenemos estas dos ahora del otro extremo es bien importante mencionarte que la pieza que vamos a poner allá de pata también nos va a servir de poste al mismo tiempo hasta abajo esto significa que vamos a poner nuestros otros dos PTRs pero antes de colocarlos les vamos a marcar la altura 700 milímetros que es exactamente lo que tenemos aquí en nuestras patas 700 milímetros porque a esa altura esa como nos pidió nuestro cliente la altura total de su base de tinaco ahora es importante también mencionarte lo siguiente estas mismas patas van a cruzar hasta el otro extremo y esto lo estamos realizando porque vamos a colocarle una pata de gallo eso lo vamos a ver al final o un cartabón o corte 45 pero lo vamos a ver al final de nuestra base de momento no me queda más que recordarte que si tú no estás suscrito a este tu canal suscríbete ya activa la campanita de notificaciones con sus dos comillitas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos recuerda que también si estás recién llegando a este canal te invito a que des un recorrido y pongas en tu navegador de youtube herrería castañeda y vas a encontrar todas las listas de reproducciones de cada uno de nuestros proyectos en este caso esta base la vas a encontrar como base para soportar tinaco de capacidad de 1500 litros sigamos adelante con nuestro video vamos a marcar 700 milímetros que es la altura a la que estamos terminando esta base le vamos a marcar y de una vez vamos a aprovechar para colocar nuestro primer peldaño que en este caso va a ser a la mitad de los otros 700 le vamos a poner el centro vamos a marcar que nuestros peldaños van a quedar a 331 milímetros ese sería la mitad del centro de los 700 menos los 38 del grueso del PTR dividiéndolo entre dos una vez que ya los marcamos de un solo lado vamos a darle la vuelta y recordemos que vamos a tener un izquierdo y un derecho esto significa que esta misma línea la vamos a atrasar en su costado aquí y de este lado va a ser del lado contrario ahora si nos vamos a apoyar de nuestro ayudante magnético y le vamos a poner nuestro primer poste con el corte 45 hacia el interior este corte 45 debe ir en este costado vamos a colocar a la altura que necesitamos este tipo de escuadra magnética es de mucha utilidad o tiene mucha utilidad porque nos va a ayudar a poner nuestros pies nuestras piezas incluso cuando nos toca aplicar soldadura te vas a apoyar ahora de tu escuadra otra vez 24 para poder dejar este poste a escuadra perfectamente una vez que ya tenemos nuestros dos puntos aplicados y dejar nuestra pieza al ras llegó el momento de rectificar tenemos 700 de altura ahora si ya una vez puesto este nos vamos a ir del otro extremo nuevamente nos vamos a apoyar de nuestro ayudante magnético y a colocarlo recuerda muy bien con el corte 45 hacia adentro y sobre todo también colocamos aquí colocamos este empujamos ya pegó nuestro PTR aplicamos primer punto damos nuestra escuadra o ayudante magnético rectificamos nuestra escuadra ahí la tenemos perversa y aplicamos y aplicamos otro punto con esos puntos son suficientes esto es ya la parte de los peldaños o de la escalera en el cual vamos a colocar este en esta posición y nos vamos a apoyar nuevamente de nuestro ayudante magnético al mismo que le vamos a poner este y del otro extremo nos vamos a ir sobre la marca que previamente aquí si alcanzas a mirar el punto lo puse a la parte de abajo y es que debes de ser bien observador los puntos siempre deben de ir a favor de donde vas a hacer el movimiento en este caso esta pieza la escuadra mi escuadra o mi ayudante magnético lo tengo yo arriba entonces que es lo que voy a hacer voy a lijar unos ligeros golpecitos para poder regular mi poste cerramos y aplicamos nuestro punto bajamos nuevamente nuestro ayudante y lo vamos a poner a nuestro siguiente barrote que no es más que al ras de nuestra misma base recordemos que todo debe de ir muy simétrico hasta ahorita vamos todo perfecto mi amigo pero no me queda más que decirte que no te pierdas nuestro siguiente video para que sea el desarrollo ya completo de esta base de tinaco recuerda que te mencioné cuatro videos desde el comienzo de este bonito proyecto hasta que cerrar este proyecto vamos a colocar en nuestro siguiente video vamos a terminar de modular como también te voy a mostrar de qué manera tú debes de aplicar tu soldadura y sobre todo vamos a ponerle patas aquí o más bien tapas en estas patas para que éstas no se claven sobre el concreto donde va a ir posada esta base de tinaco la base también vamos a llevarle aquí una patita de gallo en B que trabaje hacia los extremos pero eso lo vamos a ver en nuestro próximo video la pata de carga o de gallo o 45 cartabón como tú la conozcas lo vamos a poner aquí en B para que en B bueno pues para que la carga trabaje hacia los extremos y vamos a hacer esa repartición pero te repito eso lo vamos a mirar más adelante en nuestro próximo video mi nombre es Eter Castañeda y no me queda más que decirte nos miramos hasta la suerte chau 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 Gracias por ver el video.